a este tipo este tipo no quiere que en cuba entre dinero este tipo quiere cero de economía cubana este tipo quiere que el pueblo cubano se muere de hambre no quiere que la familia se ayude y para colmo ahora la mujer es prostituta denigró a la mujer cubana 11 millones de prostitutas en cubano usted sabía eso por eso vamos a denunciarlo en todas las redes sociales y en todo miren para cero remesa cero tarjeta cero todo 000 recarga cero teléfono cero economía 000 tiene que ser la respuesta de este exilio la dura cubana vendría a ser el chulo y los 11 millones de cubanos pues las jineteras las prostitutas que salen a luchar el dólar con su familia con sus amigos con sus enemigos con el que te lo pueda mandar para entregárselo a tu chulo